Y para inundaciones y otras emergencias han diseñado en Barcelona este nuevo modelo de puente hinchable. Mide 14 metros y aguanta 20 toneladas de peso. Según el constructor, que es un consorcio de la Generalitat y la Politécnica de Cataluña, pesa tres veces menos que otros similares. En su diseño han utilizado materiales textiles y han suprimido todos los elementos metálicos.